Saludos, amigas y amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Punto por Punto, donde discutimos los temas más apremiantes del momento con las personalidades del momento. Y hoy, en la víspera de que el Departamento de Educación anuncie ese primer grupo de escuelas que estaría regresando a tomar clases presenciales, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez. Bonilla, bienvenido a Punto por Punto. Saludos y buenas tardes a todos. Pues, Bonilla, obviamente este ha sido un proceso donde la transparencia realmente no ha brillado de parte de lo que son las autoridades gubernamentales. En el caso de la Asociación de Maestros, por varias semanas han exigido tanto información como garantía de que este regreso a clases presenciales será un proceso seguro para estudiantes, maestros, personal no docente y las familias de cada uno de estos componentes. Le pregunto, a un día de que se anuncie ese primer grupo de escuelas que retomaría la educación presencial, ¿la Asociación de Maestros conoce cómo será el proceso para notificarle a los docentes de estas escuelas que finalmente estarían abriendo? Bueno, todavía no hemos conocido la lista y lamentablemente como gremio del sindicato, ¿verdad? Y de la local sindical de la Asociación de Maestros, que por disposición del convenio somos los representantes exclusivos y pudiéramos haber tenido la lista de antemano para poder colaborar. No hemos tenido ese proceso y esa apertura con la secretaria. Sí, ayer tuvimos convocados a una reunión en el centro de convenciones donde la secretaria informó que por medio de un comunicado los maestros se iban a enterar de cuáles son las escuelas que van a estar iniciando las clases virtuales, perdón, presenciales. ¿Ese comunicado se estaría enviando mañana cuando se haga el anuncio a todo el país? Me imagino que sí, que ya lo tiene que tener listo. Inmediatamente que lo haga público, estarán los compañeros maestros enterándose por medio de los directores o por correo electrónico las escuelas que van a reabrir o abrir de forma presencial. Ahí es verdad trascendió en varios medios una lista de unas 187 planteles que de alguna manera tendrían potencial de reabrir en las próximas semanas. Obviamente se ha indicado ya por los pasados meses que no necesariamente la lista completa de escuelas en efecto estaría reabriendo. Usted había indicado a la prensa el pasado martes que la Asociación de Maestros por distintas vías había tenido conocimiento de unas 23 escuelas en distintas áreas del país que estarían reabriendo en ese primer grupo. ¿Han tenido información de escuelas adicionales que se estén preparando para abrir temprano en marzo o hasta el momento ese número de 23 es el que se mantiene? Hasta el momento es el número 23. Quiero explicar cuál es el proceso. Nosotros la Asociación de Maestros tenemos un equipo de coordinadores que están reubicados en toda la isla hasta Vieques y Culebra. Esos coordinadores van directamente a las escuelas y visualmente y por medio de preguntas se les hace una entrevista y por eso es que podemos tener de antemano cómo están las situaciones de las escuelas y informárselo al país. De esas 23 escuelas sí tenemos ya conocimiento de cómo está la condición de planta física, si tenemos las enfermeras o el personal de enfermería completo, si nos falta facultad todavía, si están preparadas en cuanto a los protocolos sencillos. Lo que no podemos ver es y estar bien seguro si cumplen con el protocolo de salud emitido por el departamento el viernes pasado. Claro. Bonilla, una vez la secretaria anuncie un listado de escuelas con potencial para reabrir el proceso según dispuesto en la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, es que los directores escolares hacen una especie de autocertificación que permite a la escuela reabrir sus salones de clases y posteriormente, en una fecha que no está estipulada en la orden ejecutiva, el departamento de salud emite una certificación final. Pero esencialmente lo que indica es que las escuelas pueden operar con una autocertificación, al menos inicialmente. Ya conocen cómo será ese proceso de autocertificación. Han tenido comunicación con los directores escolares en relación a cómo es ese proceso y poder cumplir con cada uno de los renglones incluidos en el protocolo que estableció el departamento de salud. Yo creo que es una responsabilidad que le están dando a los directores muy amplia, ¿verdad? Y verdaderamente tiene que ser bien cuidadoso cómo ellos van a realizar esa certificación o ese documento de cumplimiento como se le informó ayer en la reunión. Hay varios directores o los que pudimos observar es que fue ayer la primera reunión de orientación sobre el protocolo emitido por el departamento de salud. No tenemos conocimiento cuáles son los indicadores de acuerdo con la lista de acuerdo con la lista de acotejo que tienen que tener los directores para emitir esa certificación de cumplimiento. Pero entiendo que en las manos del director está el que se pueda abrir una escuela y eso es verdaderamente una responsabilidad tratando que es un aspecto de salud. Claro. En los pasados días ha habido mucha discusión en términos de los maestros, ¿no? Y cuántos van a estar dispuestos a regresar al salón de clase en este momento en particular, reconociendo, ¿verdad?, que tanto docentes como no docentes han sido parte del proceso de vacunación desde mediados de enero. Le pregunto a usted, como líder de la Asociación de Maestros, ¿deben los docentes que ya fueron vacunados, que según se ha indicado es la inmensa mayoría de ellos, tener algún tipo de reparo en regresar al salón de clases en este momento? Esa es una pregunta muy bien que me hace y quiero contestarla. Nosotros somos de la idea que, y sostenemos, que las clases presenciales deben de reanudarse en agosto. Pero, por la orden ejecutiva, si las escuelas cumplen con todos los indicadores del protocolo de salud y con los compañeros que están vacunados de la primera y la segunda dosis, el maestro es muy responsable de impartir el plan nuestro de enseñanza. El maestro es muy fiel al cumplimiento de su deber, entendiendo que si se cumple con las dos áreas básicas que nosotros como gremio estamos defendiendo, que es la salud y la seguridad, debe el compañero maestro, y yo sé que va a ir a impartir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aparte de la interrogante saludurista, también hay situaciones personales, maestros que además son padres y madres, que tienen hijos que no necesariamente van a estar regresando a tomar clases presenciales en este momento, y que esto crea situaciones complicadas en términos del manejo familiar. En ese caso, ¿son muchas las situaciones de las que tienen conocimiento en la asociación de maestros, de docentes, que por razones que no necesariamente son saluduristas, tienen reservas con el regreso a clases presenciales? Nos han llamado y nos han consultado varios, yo puedo decir, más de 100 llamadas pidiendo orientación, cuáles son las licencias que pueden estar utilizando, por las razones que tú mencionaste. Son padres de familia, padres de familia que tienen hijos en dos escuelas diferentes, con dos horarios diferentes, y se les va a hacer puesta arriba ellos poder cumplir como padres, ¿verdad? Y entonces me imagino que ellos decidirán qué licencia debe de acogerse. También tenemos compañeros que están con unas condiciones de salud que en estos momentos no pueden ir a dar una clase presencial, pero son varios maestros que nos han llamado para que nosotros los orientemos en este aspecto. En el caso de esos maestros que tienen condiciones crónicas, por ejemplo, ¿hay métodos de acomodo razonables para evitar que tengan que acudir a los salones? Yo entiendo que el Departamento de Educación tiene que entonces activar esa ley y acomodarla de acuerdo a la necesidad que el maestro exhibe en estos momentos. Entonces, en términos de los estudiantes, ¿verdad? Sabemos que, aunque todavía el Departamento de Educación no ha anunciado oficialmente lo que serán las guías, se ha hablado, por ejemplo, de que no se permitan más de 100 estudiantes en un plantel en particular. Hay también unos límites para garantizar el distanciamiento físico de la cantidad de estudiantes que pueden ocupar un salón simultáneamente, aparte de que padres y madres que van a decidir sencillamente no enviar a sus hijos a la escuela en este momento dado. ¿Cómo se manejará esa situación para que estos estudiantes puedan continuar recibiendo su educación a distancia, desde su perspectiva? ¿Entiende que es viable el que un maestro esté ofreciendo clases a un grupo de estudiantes en un salón al mismo tiempo que tiene un grupo que está siguiendo el curso virtualmente? ¿Eso es algo que tecnológicamente y pedagógicamente es razonable? Yo entiendo que no es razonable y de acuerdo a la consulta de los compañeros maestros va a ser muy complicado. No es que ellos no lo puedan hacer, pero tecnológicamente puede ser que los salones no tengan esa infraestructura de hacerlo. Sí, le hemos dicho y le hemos comentado a la secretaria que va a tener que nombrar personal adicional para que pueda atenderse esa situación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la asociación de maestros en ese sentido? Por ejemplo, que haya un recurso, obviamente un maestro presencial en el salón y otro recurso que se encargue de los estudiantes que se mantengan virtualmente. ¿Habría la posibilidad de llegar a ese tipo de arreglo? Yo entiendo que el departamento debe de hacer ya unos contratos con otros maestros o otro personal para que pueda atender y dar esa clase virtual que estén dando los compañeros de forma presencial. que creo que sería lo más justo y se deben de mover hacia ello, hacia que contratar compañeros maestros que estén en lista de turno o otro personal como maestros retirados que puedan atender ese grupo que necesitan la educación de forma virtual. Pero es algo que hasta el momento no se ha discutido, por lo menos con la asociación de maestros. No se ha discutido porque no hemos tenido la reunión en este mes para llevar esa propuesta que la local sindical y la asociación de maestros le tienen a la secretaria designada, la profesora Elba L. Aponte Sánchez. Bonilla, obviamente, se escucha frecuentemente que en términos académicos esto ha sido un año perdido en el sistema de educación pública y me imagino que también algunos lo dirán en el caso del modelo privado. Obviamente los maestros han de alguna manera resentido ese tipo de comentarios ya que ha sido un proceso bien complicado el que muchos han asumido de ofrecer clases a distancia, que es algo para lo que realmente ni estudiantes ni maestros estaban preparados previo a esta pandemia. Pero reconociendo el panorama que hemos tenido, ¿cómo debería ser el proceso de calificar el desempeño académico de los estudiantes en este año? O si sería una alternativa hacer como decidió el pasado secretario de Educación de pasar de grado a todos los estudiantes independientemente de otros criterios. ¿Cómo se debería manejar ese asunto en particular? No para que sea justo para todo el mundo y para estudiantes que no necesariamente han tenido un proceso de educación ideal. Este año ha sido muy atípico y tengo que agradecerle a nombre de todo Puerto Rico a aquellos compañeros maestros que han seguido dando clases desde la distancia con todos los recursos y los maladeares que tienen que haber hecho. A mí me encantaría que aquellos que pensaran que la educación de estos años y medio ha sido un fracaso que tuviera por lo menos dos días en planificar, en buscar las destrezas y tecnológicamente cómo enseñarles a los compañeros maestros. Claro, la evaluación no debe de ser igual. Puede ser una evaluación cualitativa y calificativa, pero no debe de hacerse igual que los otros años anteriores. ¿Por qué? Por las limitaciones que hemos tenido. Puede ser que el maestro no haya podido ofrecerle el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes porque el estudiante no tuvo la conexión necesaria para poderse conectarse. que sería de gran importancia saber que el departamento nos diera el porciento o la cantidad de estudiantes que nosotros podemos decir entre comillas que están perdidos porque no se pudieron conectar todos los días. y esas destrezas que van acumulándose que van perdiendo. Por eso es que yo insisto en que el departamento debe de pronunciarse como debe evaluarse los estudiantes en este año atípico. ¿Usted personalmente o como líder de la asociación de maestros no favorece que todos los estudiantes avancen de grado automáticamente? No, totalmente. Es faltarles respeto al trabajo y al sacrificio para los maestros que hemos estado o que han estado trabajando desde la distancia porque la educación no se ha paralizado. Lo vuelvo y lo repito. No estuvimos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo que busquen las maneras de cómo evaluarlo. Otras formas, emitir unos comunicados, unos memorandos donde se flexibilice esa evaluación por ser un año tan atípico pero no pasarlo de grado. ¿Por qué? Porque el trabajo y el sacrificio del maestro es el que tenemos que valorar. Ante este año que como usted menciona ha sido tan atípico ¿qué podemos esperar del desempeño de los estudiantes en lo que son las pruebas estandarizadas conocidas como las pruebas meta? Entiende que se va a ver una reducción en las notas que obtienen los estudiantes que se someten a ese tipo de examen. Claro que sí. Yo entiendo que se va a ver afectado por lo menos los resultados de esas pruebas que siempre en años no atípicos se ven reflejados en las puntuaciones que obtienen los estudiantes. Lo único que el departamento puede pedir una dispensa para que esa prueba no se ofrezca este año por todo lo que ha pasado. Desde año y medio los estudiantes del sur no han tenido clases presenciales ni algunas veces ni virtuales y un año con la pandemia entiendo que es necesario que el departamento de educación para ser justo debe de por lo menos pedir esa dispensa para que no se puedan dar estas pruebas este año. Ante los obstáculos que ha enfrentado todo el sistema de educación este año públicamente se han embosado distintas alternativas para compensar por el tiempo perdido por los estudiantes que no necesariamente han podido acceder a un nivel óptimo de enseñanza. ¿Qué piensa por ejemplo de la propuesta de que se continúe con algún modelo de clases durante el verano cuando posiblemente dependiendo tanto de las situaciones de infraestructura de los planteles como del desarrollo de la pandemia más escuelas podrían reabrir sus portones y recibir presencialmente a los estudiantes? ¿Es algo a lo que la asociación está abierta? No estamos abiertos ¿por qué? Porque nosotros entendemos que compañero maestro cumplió con sus horarios de clase durante todo el año hay unos derechos adquiridos por los maestros de los dos meses de vacaciones entendemos que sí ha sido un año atípico que hemos hecho todo el esfuerzo por mantener este proceso de enseñanza de aprendizaje vivo y lo hemos hecho con todas las dificultades pero también el maestro ha trabajado ha trabajado todo el año ha cumplido con el horario establecido en el calendario escolar y sus dos meses son necesarios porque se lo han ganado y por derecho le pertenecen en ese sentido tampoco estarían abiertos a propuestas como de horario extendido o sea la asociación de maestros de qué manera entiende que se puede compensar lo que ha sido un año tan extraño o entienden que no se deben ocultar ningún tipo de alternativas que pongan más carga sobre el personal docente por lo menos esperamos que se nos presenten a la local sindical una propuesta que sean viables tanto para el maestro como para el estudiante porque para eso estamos una organización que representamos a los compañeros maestros y quiero dejar expresado que nuestra institución está para colaborar para ayudar siempre y cuando se nos presenten unas propuestas claras viables que no afecten a los derechos del magisterio y garantizándole también el derecho al estudiante de obtener una educación y un proceso de enseñanza aprendizaje completo si el departamento nos presenta unas ideas que sean viables para que ese proceso de enseñanza aprendizaje se logre optimizar estaremos en la mesa viéndolas y si tenemos que aprobarlas las aprobamos ¿qué opciones serían aceptables para el greco? mire puede ser un horario extendido donde el maestro pueda trabajar voluntariamente voluntariamente por lo menos capacitar a otros compañeros maestros de otras áreas para que puedan dar y ofrecer las clases que merecen tener un rezago que los estudiantes mantengan un rezago para darle una destreza para ponerlos al día podemos reclutar maestros retirados que todavía están ávidos de trabajar pero por consecuencias del destino cumplieron por los 30 años y se pudieron se han retirado y pueden ser bien factibles tenerlos en ellos en horario extendido en eso estoy de acuerdo que se puedan hacer siempre y cuando el maestro sea de forma voluntaria Bonilla pues creo que con eso estamos le agradecemos muchísimo que haya estado disponible para nosotros para esta edición de Punto por Punto y a todos los que nos están siguiendo en esta entrevista los invitamos a que se mantengan conectados a Metro Puerto Rico y a todas nuestras plataformas en las redes sociales para que se mantengan al día con todos los desarrollos que surjan a partir de este intento de regreso a clases presenciales en el Departamento de Educación hasta la próxima Gracias a ustedes y agradecido por darnos la oportunidad de 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 este diálogo con todas las personas que nos están viendo por medio de Zoom Muchísimas gracias Bonilla y le deseamos el mayor de los éxitos a usted y a todo el gremio de maestros en este proceso que sabemos que que no es fácil verla para nadie y que ha ha levantado muchas interrogantes en el gremio de la Asociación de Maestros Muchísimas gracias Sí y que entiendan también los compañeros maestros que vamos a estar bien vigilantes y bien vocales porque no vamos a aplaudir a los derechos de los maestros que nosotros representamos ahí lo tenía Víctor Bonilla presidente de la Asociación de Maestros de la Asociación de Maestros Gracias.